Bien, se seguimos con la información, es este de Perú Noticias, edición de la mañana y tal como lo habíamos anunciado. Y estamos bien acompañados esta mañana por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien pues ha venido a darnos los reportes de este primer año de gestión y también algunos cuestionamientos que se está dando. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Feliz año en principio. Muy feliz año para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento en todo el país. Que vaya muy bien este 2012. Así es, que nos vaya bien a todos, sobre todo a usted, con tantos cuestionamientos que se le ha dado. Bueno, alcaldesa, me gustaría iniciar esta conversación primero sabiendo, para saber mejor dicho, qué es lo que siente o cómo es que usted se siente luego de este primer año de gestión en la cual pues se dio tantas expectativas en una elección tan reñida en la cual se jugó tanto, tanto cada uno de los votos. Usted llegó a la alcaldía, ¿no? Muchísima gente celebró, ya se dio todo un año. ¿Cómo es que usted celebra, conmemora, recibe este primer año? Como un año de realizaciones y de realizaciones importantes para Lima. Lima ha tenido alcaldes muy buenos que han hecho mucha inversión en infraestructura, sobre todo. En infraestructura para los más pobres, escaleras, losas, vías metropolitanas. Pero hay algunos problemas que nos generan a nosotros muchísima angustia, muchísimo dolor. El transporte, congestionado, lento, los accidentes, la inseguridad ciudadana y la contaminación ambiental. Y un cuarto elemento que es muy importante y es la pobreza que todavía tiene Lima de aquellas personas que viven en nuestras laderas, en los asentamientos humanos y que viven sin que nadie se ocupe realmente de ellos a merced de Dios solamente. Entonces, es la gente que quiere transportarse de manera rápida, segura y sin contaminación. Es la gente de nuestra ciudad que quiere estar más segura, que quiere salir a la calle y estar en algunas plazas más iluminadas, con verde, poder jugar. Es la gente que quiere que el Estado se acerque, que se le consiga un DNI, que las personas con TDC puedan tener acceso al tratamiento de una detección temprana. Es la gente que quiere, no solo escaleras, que son muy importantes, no solo losas, que quiere barrios dignos donde vivir. Y en todo eso, reforma del transporte, seguridad del cercado, todo lo que es la atención a las personas, todo lo que es el reordenamiento del comercio ambulatorio, nosotros tenemos una evaluación muy positiva de lo realizado. Y la evaluación es nuestra, porque la tenemos, es nuestra obligación darla, Jennifer. Pero también es una obligación, es una evaluación de las personas, frente a la reforma del transporte, por ejemplo. Claro, usted ha hecho mención a muchas de las problemáticas que tenemos en Lima, y de eso vamos a hablar. El 76% está a favor de la reforma del transporte. Hoy día, en la avenida Tupac Amaro, en Lima, y en la avenida Bancai, que era como decir la prueba ácida, si arreglamos la Bancai, se puede arreglar todo, las personas, un millón de personas que pasan por esas dos avenidas, se transportan en la mitad del tiempo que ocupaban antes para transportarse. Y eso es el inicio. Luego viene el bus patrón, ni una combi más, el chatarreo de todos los buses para sacar los buses congestionados de la calle, la malla de transportes, todo eso ya empezó este año 2011, y es muy importante para la ciudad. Claro, alcalde. Y de eso definitivamente vamos a hablar más adelante, cuando veamos el cronograma de estos ejes que ustedes han denominado, cuatro ejes en cuanto vendría a ser la gestión que ustedes van a desarrollar, son siete, incluso siete ejes estructurales para el mejor desarrollo de nuestra ciudad de Lima. Pero en definitiva, ahora tenemos que ser por su frente, o sea, al año de su gestión de serios cuestionamientos, incluso cuestionamientos que incluso se están llamando a llamadas revocatorias, que son cosas bastante serias. Y lamentablemente hemos visto, y algunas personas incluso han opinado exactamente lo mismo, que desde el inicio de su gestión, pues, su gestión fue marcada por muchos cuestionamientos, muchas críticas, y de repente, bueno, algunos lo consideraron incluso vendetas políticas y todo eso. Pero hemos llegado al año, hay muchas críticas, y lo cierto es que ayer se han hecho colas, pues, para pedir el kit de electorales de revocatoria. O sea, han sacado cerca de 300 kits de revocatoria, y siete kits han sido para revocar a la alcaldesa de Lima, para revocarme. Quieren hacerme daño, pero el daño se lo hacen a Lima. La revocatoria es un mecanismo legal, o sea, tienen todo el derecho estas personas de hacerlo, sin embargo, ¿quién sale perdiendo? Esa es la pregunta. ¿Sale perdiendo Susana Villarán? ¿O sale perdiendo Lima? Y sale perdiendo también los más pobres en la ciudad, que también quieren una ciudad para ellos. Pero eso no es muy soberbio de su parte, decirlo, que el que pierde es Lima, no. Pierde Lima. Es un año y medio de absoluta inestabilidad, de caos, quién gobierna, quieren obligarnos a que nosotros nos defendamos. Yo lo que quiero decir es, las críticas bienvenidas sean, porque nos ayudan a todas las autoridades a mejorar nuestra gestión. ¿Cómo toma el hecho de que se esté pidiendo la revocatoria por un hecho de ineficiencia en la gestión? No es, no es, no es, no es, no es verdad. No es verdad. Y esto es algo que es muy importante, siempre con la verdad. Yo quiero dar pruebas de eso. A ver, dicen que nosotros no hemos ejecutado el presupuesto. Aquí está, yo creo que si lo pueden ponchar, lo voy a dejar allí. Mi cámara es esa. Y quisiera que, más alto, aquí. Ahí está. Si lo acercan más todavía, mejor. 77.5% de ejecución total del presupuesto. No es como se refirió el congresista Juan Carlos Seguren, en este programa de gobierno regional, que solo se invertió hasta un 13, hasta un 12%. 77.7% de ejecución total. Si ustedes ven, y esto es importante que lo vean, el primer año del anterior alcalde, 2003, era menor, 74. El primer año de su segunda gestión, menor, 66. Aquí se hicieron obras con OIM, es decir, con obras que se tercerizaron. Así nosotros hubiésemos podido llegar también a cumplir. Pero lo que es importante, y también quiero que lo vean, porque es muy importante... ¡Tac! Ahí estamos. ¡Perfecto! ¿Lo pueden ver las personas? La lineecita verde es la que compara. Aquí tenemos 55.9% de todo el presupuesto de inversión. 240 millones de soles en inversión en qué? En la avenida Calanadá, en la rehabilitación de pistas y avenidas Panamericana Norte, Panamericana Sur, todas las vías expresas. Realmente se ha hecho una inversión muy importante. Cunas infantiles, obras en Huaycán... ¿Y qué ocurre con las cifras que ha presentado el Consejo de Guren, de este 13.2% o 12%? La Municipalidad de Lima tiene 34 agencias. O sea, es una gran corporación. Es un país, Lima. Y tiene un gobierno que es una gran corporación. Y también traigo papelitos porque traje unas imágenes, pero se van a dar cuenta... Bueno, y no se logra percibir bien, es un organigrama, ¿verdad? De que es un organigrama, ¿no? Ahí está. Y aquí, 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 este es la gerencia de gobierno regional. Es una de todas las agencias. ¿Y qué cosa ha pasado ahí? Ahí sí hay una ejecución de inversiones del 13%. Pero esto es... Esta es toda la Municipalidad de Lima. Presupuesto total del 2011. Y esta radita roja, chiquita, es el 5%... De lo que representa. De lo que representa el presupuesto total. O sea, baja ejecución, no. Inversión, sí. Doscientos cuarenta millones de soles invertidos en obras que las personas necesitan. Se dijo también que nosotros no hemos ejecutado las obras que dejó el alcalde Luis Castañeda. Que no se le dieron continuidad. Incluso hasta por un hecho de misquindad se señalaba. De ninguna manera. Yo dije que continuaría y he continuado. Los hospitales de solidaridad están atendiendo hoy día entre 30 a 40% más pacientes que en etapas anteriores. Hemos inaugurado tres hospitales nuevos. Uno de ellos, extraordinario. El hospital de San Juan de Lurigancho. Que realmente es muy bueno. Pero también en Mirones. También en Punta Hermosa. Pero esta es la memoria. Y creo que es importante y te agradezco mucho esta oportunidad. Que se aprobó en marzo del 2011. Es la memoria que todos los alcaldes tenemos que entregar. Esa obligación al consejo. Y que el consejo aprueba. En esta memoria hay proyectos de inversión pública cincuenta y cinco. Que se dejaron para la gestión que se iba a continuar. Que se dejaron para Lima. Que se dejaron para Lima. Con el dinero de Lima. Con el dinero que aportamos todos. De esas hemos ejecutado todas. Menos dos. O sea, hemos ejecutado cincuenta y tres. Menos dos. ¿Cuáles son las dos que no se han podido ejecutar? Con razones bien específicas. Uno, el túnel que une el RIMAC con San Juan de Lurigancho. Llamado el túnel Santa Rosa. Y esto irrita mucho a las personas que viven tanto en el RIMAC como en San Juan de Lurigancho. Y tienen razón. Pero ¿qué pasó? Todo tiene una explicación, Jennifer. En febrero se derrumbó, se desplomó una parte importante de ese túnel en construcción. Y cuando se desploma algo, quiere decir que las piedras grandes caen. Gracias a Dios, Jennifer no se desplomó con gente adentro. Se desplomó en el proceso de construcción. Por eso es que no se pudo... Por eso es que no se pudo continuar esta obra importante de Santa Rosa. ¿Y cuál es la segunda obra que no se pudo concretar? La segunda obra que no se pudo concretar todavía es, porque todas las demás se han concretado, es la de... Están todas estas... Santa Rosa es la más importante. Y hay otra más. Pero de 55 son dos. Esta semana no hay sesión de consejo. Pero la próxima semana, que hay sesión de consejo, entra a consejo ya la ampliación para la aprobación de la continuidad del túnel Santa Rosa. ¿Cuál es la garantía que yo les puedo dar a las personas que están en San Juan del Urigancho y en el RIMAC? Que ese túnel no se va a caer nunca. Que ese túnel sea fortalecido. Pero además, dijeron... Alcaldesa, si usted tiene ahí todas las obras y las pruebas concretas de que en efecto incluso se ha dado continuidad a estas obras que se dejaron... Está el Teatro Municipal que se pudo abrir. En la sesión anterior. Y de las obras que usted ha anunciado. Está el Museo Metropolitano que acaba de ser inaugurado. ¿Qué ocurre entonces, alcaldesa, con eso? No se ha logrado sintonizar entonces con la población. ¿Por qué es que lo único que estamos viendo en estas últimas semanas es, lamentablemente, un descenso en la aceptación de su gestión en las últimas encuestas? Y que la población incluso se genere esa sensación, de repente, digamos usted, si es falsa, de que usted no está trabajando. Incluso, pues, lo vemos en las redes sociales, lamentablemente usted es incastilado, ¿no? De situaciones como si no trabajara, como si se va. Hasta incluso un muñeco de año nuevo le hicieron. O sea, ¿qué le dé la sensación? Mira, mira, yo soy una persona que está en la administración pública hace mucho tiempo. Y que quiere servir a su ciudad. Y que cuenta con un buen equipo. Errores cometemos todos. Pero errores como para decir que me tienen que revocar porque soy ineficiente cuando estoy mostrando cifras de ejecución. Cuando estamos haciendo obra en lugares muy aislados. ¿Tú sabes lo que es el proyecto Barrio Mío? El proyecto Barrio Mío en Huaycán, que va hasta la zona Z en el distrito de Ate, es no solamente hacer una losa, un muro. Pero por eso mismo, alcaldesa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es que no hay una sintonía y una empatía con la población? ¿Qué ocurre? Sí hay, sí hay una sintonía y una empatía. Veamos con tranquilidad qué viene este año 2012. Las personas están valorando mucho la reforma del transporte, el reordenamiento, el reordenamiento del comercio ambulatorio. Te quiero dar unos datos importantes en seguridad ciudadana. Porque nosotros a través de los puestos de auxilio rápido, de los 20 millones que invertimos en el convenio con la policía, hemos logrado que se realicen más de 2.440 intervenciones en pandillaje, en delitos contra el patrimonio y han habido muchísimas más intervenciones. Y este es el informe, no mío, es el informe de la Policía Nacional. Yo quisiera enseñarles lo que la Policía Nacional dice respecto de las intervenciones que han habido. Porque es muy importante, solo en la comisaría de Cotabambas, en el cercado de Lima tenemos 10 comisarías, solo en la comisaría de Cotabambas hemos pasado de 80 intervenciones a 1.200 intervenciones. Y en algunas de las zonas del cercado de Lima ha empezado a sentirse mayor seguridad y orden. Esto ha llevado a que 87 pedidos de distintos alcaldes de los distritos de Lima lleguen para que podamos instalar los puestos de auxilio rápido. Por lo tanto, reforma del transporte. Es decir, transportarnos más rápido, más seguros y sin contaminar, en buses modernos, por vías con paraderos fijos, con horarios establecidos, interconectar el metro de Lima, que ahora se llama el tren eléctrico, con el metropolitano, con los corredores. Ese sistema va a funcionar, está funcionando, está ya en marcha. ¿Por qué? Porque iniciamos desde el primero de enero. Hay cosas que no se ven. Por ejemplo, la gran negociación que tuvimos de la obra, una obra emblemática para Lima, Vía Parque Rimac, lo que se llamó en su momento... La línea amarilla. La línea amarilla, exacto, Jennifer. La línea amarilla era muy poco valorada. Yo diría, era una obra muy controvertida, y para los pobladores de la margen izquierda del río Rimac, y yo lo he visto en la campaña y lo he vivido, era una obra que no debía hacerse. ¿Por qué? Porque ellos sentían que no les compensaban, sentían que no les daban nada, que en 5 mil dólares a un posicionario que estaba tantos años en esa margen izquierda, donde la gente vive en condiciones tan difíciles, era muy poco. Bueno, la negociación que tuvimos en los primeros, renegociación de un contrato que se firmó en la etapa anterior, ha sido muy exitosa. Le ha dado más de 200 millones de dólares para compensaciones que van a 30 mil dólares a las personas, o que si su casa vale más, con una entidad independiente, se pueda ver el justiprecio y encontrar una casa que le compense su salida a las cerca de 1.200 familias que van a ser afectadas. O sea, una mayor inversión privada, ¿no? No solamente mayor inversión, Jennifer. ¿Mayor participación? Mayor participación. Las obras que funcionan son aquellas que no se detienen. Y no se detienen porque ha habido concertación con la gente. Hay que valorar a la gente, hay que escuchar a la gente. Y también son las que se conocen, alcaldesa, de repente por ahí va el problema, porque si usted nos señala, y en verdad ha dado incluso ayer en su balance una serie de, en verdad, obras, hechos, no, hora segura, plan integral, incluso el poder de... Bueno, y la hora segura es importantísima para salvar vidas. Si se está dando tanto trabajo, entonces el problema va por un lado de comunicación, de repente la gente desconoce los trabajos que se está realizando en el municipio. Bueno, estamos haciendo esfuerzos enormes por comunicar mejor. De repente va por ahí la falla. Por comunicar mejor, pero que se está haciendo obra, que se está trabajando, que lo estamos haciendo sin hacer negocios debajo de la mesa, con las manos limpias, como yo me comprometí a trabajar, con transparencia, con participación y concertación, y con efectividad en la ejecución. Mayor, como hemos visto este primer año, que los primeros años de las gestiones anteriores. Entonces, sí, podemos decir que tenemos que reforzar muchas cosas. Claro que tenemos que hacerlo. Se admiten errores en definitiva. Pero, dime, ¿quién no tiene errores? Los políticos no están acostumbrados a reconocer errores. Yo no soy una política tradicional. Yo reconozco que he cometido algunos errores. Por ejemplo... ¿Enarenar la herradura fue un error? Un error fue un deseo de que estos dos meses tuviéramos arena. ¿Pero fue un error o no fue un error? Fue un excesivo deseo de la alcaldesa de que las personas pudieran gozar del balneario de la herradura. Pero, ojo, 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 el balneario de la herradura estuvo abandonado 30 años. Hoy día es un lugar maravilloso. Tiene pérgolas, paseos, iluminación. Hay una pista maravillosa. Los chicos hacen skate. Las familias se pasean, los caminantes. Claro, pero digamos que se hubiesen dado todos los cuestionamientos y es que de repente... Pero hay todavía arena. Y si este domingo, yo he tomado fotografías todos estos días, estaba lleno de sombrillas, lleno de gente. El metropolitano llegando, los chicos bajando por las tres escaleras maravillosas que se han puesto, los pescadores felices, los empresarios de la gastronomía de ese centro tan lindo. Es un balneario de 75 años. Es una de las playas más lindas. Y es la primera etapa. Por ahí empieza la Costa Verde de 220 millones. Y el próximo año toda la Costa Verde estará lista y tan bonita como la herradura. Así que errores hay, pero obras también y mucho deseo de mejorar más y de trabajar mejor este año 2012. Yo quiero agradecerles a todas las personas, al contrario, que siguen esperando y confiando en que estamos haciendo las cosas bien, que las estamos haciendo de manera derecha y que las estamos haciendo con eficacia. Eso es importante. Bueno, eso es importantísimo. Nosotros en verdad le deseamos muchísimo éxito. Y yo te agradezco la entrevista, como siempre. Como lo hemos dicho siempre en este estudio, el éxito de nuestras autoridades al final es el éxito de todos los peruanos, al margen de las elecciones, del tinte político y del que fuere, el éxito de ustedes. Eso es lo importante. Aquí no hay política, aquí no hay partidos. Aquí lo que debe haber solamente es pensar en el bien de Lima, de los limeños, pero sobre todo, Jennifer, de los que menos oportunidades tienen. Hay un millón cuatrocientos mil pobres en Lima y nosotros nos comprometimos con todos, pero fundamentalmente con ellos. Y con ellos estamos trabajando. Y eso es importante. Y alcalde, ¿sabes usted de repente mejores informes de comunicación para conocer el trabajo que se está realizando? Bueno, usted da un buen informe donde tiene mucho material y la página web y las redes se están reventando de buenas noticias. Ajá, muy bien. Y precisamente hablando de buenas noticias, alcalde, gracias por acompañarnos. Le quiero presentar también una muy buena noticia, que es incluso un secreto.